En estos primeros tres meses, en realidad, nosotros hemos estado poniendo casa en orden, por lo pronto, en realidad, recurriendo a lo que es el presupuesto del GAT parroquial en este caso, porque no podemos nosotros arrancar sin conocer ni sin tener en pie firme de cuánto exactamente son los presupuestos de la Junta Parroquial. Por otro lado, también se han armado las comisiones, en este caso, las comisiones pertinentes que requiere la Junta Parroquial, en este caso, como primordial. Tenemos al frente de unas tres o cuatro comisiones que están ya conformadas. A lo posterior iremos formando las otras comisiones. También se ha estado coordinando y organizando reuniones con las comunidades, en este caso, haciendo un acercamiento primero con ellas, porque en realidad ha habido bastante separación desde la Junta Parroquial. En este caso, nosotros estamos empezando a coordinar respectivamente con ellas para un poco proponer y hacer que el presupuesto, conocer los presupuestos como quedaron en sí con ellos mismos. Bueno, yo creo que en realidad, cuando uno se dirige a una propuesta de campaña, es totalmente diferente, pero nosotros no podemos salir en el tema. Más bien, tienen que estar las dos cosas iguales en este caso, el plan de desarrollo parroquial y la propuesta de campaña. Nosotros no hemos querido reformar el plan de desarrollo parroquial en este año. El próximo año lo arrancaremos. ¿Por qué no hemos querido arrancar este año? Porque son recursos que son factores lo más importante. Este rato estamos ya empezando. La próxima semana se está ya incluso en camino la legalización de la Asociación de Ganaderos que habíamos propuesto nosotros en campaña. En este caso son pequeños ganaderos que estamos conformando. No podemos conformar los grandes ganaderos, no. Sin discrepar, pero en realidad estamos conformando. Están ya unos 27 socios que están conformados. En este caso, que la legalización nos tardará uno o dos meses de legalizar en este caso. La aspiración de conjunto, la aspiración de todo el equipo de la Junta Parroquial es de por lo menos mejorar, primero, lo que estamos nosotros diciendo, que queremos mejorar pasto. Para pasto tenemos que tener riego, ¿no? Luego iremos con lo que es el enfoque de lo que es la producción en sí, lo que es la leche en este caso. Ese es el primer enfoque que está arrancando nuestro compañero. En el proceso lo iremos diciendo más cuál ha sido el resultado de esta organización. También en septiembre está programado ya la esterilización de lo... Aspiramos nosotros a esterilizar por lo menos unos 40, 50 animalitos. Este también es una propuesta de campaña. Se ha coordinado también ya con alguna gente ya que está interesado en esta propuesta, ¿no? Porque usted ve bastante animalitos fuera de la calle que andan abandonados y también estamos arrancando por eso. Por ende, también estamos con otra propuesta, un ejemplo de continuar con los adultos mayores, haciendo lo que en realidad no hacen en la casa en este caso. Estamos con 23 mayores acá. Aspiramos a extendernos un poco más a la parroquia ya, a salirnos. En realidad son tres meses que hemos empezado, pero estamos viendo ya los resultados con ellos. www.achiras.net.es El portal de Girón